Señor cartero, traiga una postal. Traiga la postal que me gusta más. ¡Mi canción se hizo realidad! ¿Trajo un paquete para mí hoy? Espera, déjame ver qué tengo aquí. ¿Ordenaste una gaza de pan con una estampilla? ¡No! ¿Ordenaste una citación del jurado para R.J. Finca? ¡Ese no soy yo! ¡Soy Steven! ¡Oh! ¡Claro, claro, claro! ¡Steven! Aquí está. ¡Steven Universe! ¡Ja! ¡Esto me ayudará a salvar el mundo! ¿En serio? Dice que es de la compañía suministros Saco Loco. Carnet, Amatista y Perla piensan que no debería ir a Aventuras Mágicas porque no sé cómo usar mis poderes de gema. Eso suena razonable. Pero puedo ayudar de otras formas. ¿Con un Saco Loco? ¡Exactamente! ¿Sabes cómo puede salvar mi mundo? Firma aquí, por favor. ¿Ah? Bar me grita si no hago que firmen. ¡Qué horrible! ¡Ah! ¡Carnet, Amatista y Perla regresaron! ¡Espera, Steven! ¿Qué es un Saco Loco? ¿Ah? Hola, Steven. Amatista, no necesitamos eso. No va a caber en el refrigerador. ¿Qué? Yo me encargo. ¡Miren esto! ¡Oh, cielos! ¿Podemos hacer una tortilla o una guiche o grandes huevos fritos? Luchamos contra un ave gigante. Solo estaremos un segundo. Debemos volver a salir. ¿Qué? ¿Por qué? Tenemos que colocar esta estatua de diosa lunar en la cima de la Torre del Mar Lunar antes de la medianoche. Sin esto, todo el lugar se desintegrará. Oh, Steven. Debiste ver la torre en su apogeo. Era un oasis para las gemas en la Tierra. Ahora está abandonada. Pero aún podemos salvarla con esta estatua. ¿Qué? ¡Eso es perfecto! ¿Qué? ¿Por qué? Porque puedo ayudarte a llevarla. ¡Con esto! ¡Wush! ¡Wush! ¡Wing, wing, 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 wing! ¿Una hamburguesa? Es una novedosa mochila. Con forma de hamburguesa con queso. ¡Ah, lo arruiné! Solo iba a usarla un día y ustedes dirían... ¡Cielos, Steven! ¡Eso es genial! Pero obviamente son importantes asuntos de las gems. Sí. Y deberías dejarnos encargarnos de eso. ¿Qué? ¡Soy una gema! Pero aún tienes mucho que aprender. ¡Déjalo venir! ¡Será educativo! De acuerdo. Puedes llevarla en tu hamburguesa. ¡Miren esto! ¡Todo es un bolsillo! ¡Hasta el queso es un bolsillo! Puedo guardar muchas más cosas aquí. ¡Déjame un minuto! ¡Guardaré provisiones extra! ¡No me sacudas! ¡Señor Mareos! ¡Tengo una condición médica! ¡Definitivamente será útil! ¡Steven! ¡Vámonos! ¡Enseguida! ¡Oh, Steven! ¿Trajiste toda la habitación? ¡Devuelve esas cosas! ¡Vamos ya! ¡Respira profundo, Steven! 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 ¡Respira profundo, Steven!